La última sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena tuvo una agenda nutrida en la que se le dio la bienvenida al nuevo designado del Ministerio de Educación Nacional, el doctor José Darío Sáenz, quien presidirá este máximo órgano de dirección y gobierno. Hay una sintonía entre todos los estamentos que acuden al Consejo Superior, los representantes de los sindicatos, la representante de los estudiantes y esa alineación de sentido de pertenencia con el rector y con la universidad y eso es fabuloso para poder trabajar. El buen funcionamiento de Unimagdalena, evidenciado en los informes jurídicos, financieros y de gestión, además del avance del protocolo de violencia basada en género y la participación de mujeres en programas académicos, son algunas de las positivas impresiones que le deja al nuevo presidente su primera sesión. Un manejo transparente, racional y al igual que demuestra que la universidad con los pocos recursos que recibe le da buen uso a sus finanzas. El Consejo Superior siempre es muy resalta, agradece y reconoce los esfuerzos que hace esta universidad teniendo en cuenta siempre que somos una universidad de provincia, como lo llamamos y lo discutimos siempre al interior del Consejo Superior y que eso implica que se hacen muchísimos esfuerzos con poco presupuesto y en esa medida se destacan y se reconocen los esfuerzos que hacen trimestrales. José Darío Sáenz llegó al Consejo Superior con noticias de impacto para la Alma Mater. El Gobierno Nacional aprobó presupuesto para la construcción del edificio de aulas Río Magdalena. Esta es la respuesta al llamado hecho por el rector Pablo Vera de incluir y priorizar este proyecto en el plan de infraestructura educativa. Es una de las inversiones más grandes que va a tener la universidad en la historia menos reciente, entonces estamos muy contentos porque eso va a significar el crecimiento de la universidad y abrir la oferta de mayores espacios en la arquitectura de la universidad para el ingreso de más jóvenes de los territorios indígenas, afro, etcétera, jóvenes, mujeres a las aulas de la universidad en sus diferentes programas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.